Este año la fiesta se divide en dos partes. Tenemos una parte que es las redes sociales. Queremos seguir proyectando nuestras fiestas a nivel internacional, nacional e internacional. Seguimos con ese expediente de la declaración de la fiesta anotada de interés turístico internacional. Y dentro de ahí tenemos un proyecto muy importante que lo dirige el Museo Sacro, que es visibilizar lo que es la parte inmaterial, lo que es el conocimiento de nuestras fiestas. Ahí tenemos ocho vídeos que vamos a proyectar a lo largo de las fiestas, donde vamos a conocer las vivencias de personas que tienen 90 años y que van a explicar cómo realizan las fiestas y cómo lo han hecho siempre. Al más joven que tiene 18 años y que viven completamente en las fiestas diferentes. Todos los colectivos, tenemos los labradores. Vamos a también dignificar diferentes tradiciones que se han perdido y que queremos recuperarnos en los próximos años, que es muy importante dentro de las fiestas. Y toda esa proyección queremos hacerla a través de las redes sociales. Y cómo no, después tenemos lo que es el amplio programa de actos. Tenemos más de 100 actos que se comprenden desde el 15 de mayo hasta el 2 de julio. Estamos hablando que comenzamos con la festividad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que la tenemos ahora, este domingo, a partir de las 11 y media en la Iglesia de la Concepción. Y que ya arrancamos un amplio programa de actos en ámbito religioso, deportivo, cultural, festivo, donde tenemos la implicación de muchos, muchos colectivos sociales en nuestro municipio. Y después yo me voy a centrar, sobre todo, previamente en la Semana Grande y los actos que hemos recuperado nuevamente, que no hemos tenido estos dos años. Podemos recuperar la Gala Lesión de la Reina de nuestras fiestas el día 11 de junio y vamos a recuperarlas nuevamente en la Plaza Francia Alfaro, donde fue el comienzo de esta gala. Ahí la involucración de todas las asociaciones de vecinos es muy importante. Estamos hablando de 22 candidatas que van a representar a su municipio y a las asociaciones de vecinos. Después comenzamos también con la recuperación, esa semana previa a la Semana Grande, me refiero al fin de semana, con los diferentes corpus. El Corpus de Santo Domingo, el Corpus de San Juan, el Corpus de La Perdoma, que vamos a tener el fin de semana previo a la Semana Grande de nuestras fiestas. Y que comenzamos el domingo con el primer evento grande que tenemos a las 9 y media de la noche, que es el encuentro de solistas que vamos a tener en la Plaza Francia Alfaro. Seguidamente, el lunes, tenemos nuevamente los sabandeños. El martes tenemos el pregón en esta casa consistorial, en este salón de pleno. El miércoles volvemos a recuperar nuevamente la presentación de la cosecha de vino. Ese evento que aglutina a muchas, muchas personas, pero que sobre todo proyectamos la calidad de nuestros vinos bajo la denominación de origen. Estamos hablando de 11 bodegas que van a estar presentes. Vamos a tener 11 restaurantes, acompañados con la gastronomía villera, fundamental. Más de 60 referencias de vino y que vamos a tener venta anticipada el lunes y el martes de esa semana en el Parque de Cultura Doña Chana y que el evento comenzará el miércoles a partir de las 7 de la tarde hasta aproximadamente la 1 de la mañana. Ese día también vamos a visitar la alfombra de la plaza que está completamente terminada, donde hay muchos mensajes sociales que ya lo hemos expuesto muchas veces y que la gente puede venir a verla y nuevamente puede subir al ayuntamiento y verla de la segunda planta para que vea completamente terminada esta magnífica alfombra. El jueves tenemos la festividad del Corpus Christi. Tenemos el día grande de la Orotava que volvemos a recuperar. Volvemos a recuperar ese trabajo magnífico de esos 35 alfombristas, 35 familias que empezarán desde las 8 de la mañana con la misa a los alfombristas y comenzarán un día de trabajo intenso, de alegría, de emociones, compartiendo y sobre todo, como no, en ofrenda al Santísimo, que es muy importante. El viernes tenemos el Baile Mago, recuperamos esa fiesta en la calle tan, tan, tan importante y que vamos a tener cuatro escenarios. Tenemos la parte joven en la zona del puente. En el escenario del Calvario tenemos una orquesta. Volvemos a recuperar un escenario que tuvimos en su momento, que es la Franchi Alfaro, porque no lo vamos a tener en la plaza del ayuntamiento. Y el cuarto escenario vamos a tenerlo con los grupos folclóricos y con la cena del Baile de Magos en la plaza del Quinto Centenario. El sábado comienza un día muy intenso, desde por la mañana, con la feria de ganado, con la misa y la bendición del ganado a las dos y media de la mañana, el traslado nuevamente al Calvario de los Santos para su llegada, que lo harán a través de unos fuegos artificiales. Y después, por la tarde, ya comenzaremos con la misa y con el traslado de los santos, la subida de los santos hacia la Iglesia de la Concepción. Ese día también, a partir de las once de la noche, vamos a tener el Son 21, el evento Son 21, pero lo vamos a tener en la zona del Calvario, en el escenario del Calvario. Y el domingo tenemos la romería, ¿no? Tenemos la festividad de San Isidro a las once y media, con la misa, el traslado hacia la zona de San Francisco y ahí estaremos todo el día con esa romería, pasando esos carros y carretas, hasta aproximadamente las seis de la tarde. El lunes tendremos las polcas en la Francia Alfaro y cerramos todo el 2 de julio con la gala de Mis Norte. Un poco detallando el cartel, se trata de una ilustración digital en la que aparecen varios elementos identificativos de las fiestas, como puede ser el Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, los pétalos de flores, las varas, las alfombras. Y un poco detallando cada uno, pues vemos como elemento principal y central del cartel el momento de la bendición del Santísimo Sacramento desde el balcón del Ayuntamiento en la tarde del jueves de la Infraoctava. Es un momento mágico, un momento especial, en el que el juego de sombras, los colores del atardecer, vislumbran un momento, como decía, muy significativo, que es curioso porque la mayor parte de las personas lo disfrutan y lo ven desde lo que es la plaza o desde la calle, pero que quienes lo ven desde dentro, pues es un momento quizás más especial todavía, por lo que decía, esos colores del atardecer, esa silueta de la parroquia de la concesión, y acompañado de los acordes del tantum ergo o el pangeligua que canta las corales de la villa junto a las bandas del municipio. En torno a esta escena están los pétalos de flores, que caen desde las ventanas, desde los balcones, del paso de la procesión, y que se unen también a esos pétalos que han caído de las manos de los alfombristas hacia el suelo en forma de alfombras. Unas alfombras que cumplen 175 años y que ha querido estar representada también en el cartel con un fragmento de la alfombra de la familia Monteverde, esa primera alfombra, relleno de motivos florales. Tras este elemento, encontramos en la parte inferior unas líneas que dibujan una guía cuadriculada que asemeja el pavimento de la plaza del ayuntamiento. Unas losetas que ayudan al diseño de la alfombra y que poco a poco van desapareciendo según avanza la elaboración de la misma hasta quedar cubiertos completamente por lo que son las arenas del Parque Nacional del Teide. Esas arenas que están representadas también en los cuencos blancos tan característicos y que estamos acostumbrados a ver durante la elaboración de la misma. Dan paso después los días del Baile Magos, la Subida del Santo, la Romería, y entonces aparecen dos elementos fundamentales como son San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, en este caso de espaldas. De espaldas porque es una adición también de todos aquellos que en la Subida del Santo, al acompañar a los mismos, se ponen junto a ellos para ver los fuegos artificiales o de quienes acompañan la romería detrás de ellos al son de lo que es la banda, la fanfarria de la Peña del Casco. También otro elemento, cuando hablamos de San Isidro y Santa María, son los labradores y sus características varas de cinta. Unas varas que acompañan a los santos tanto en la Feria de Ganado, en la Subida del Santo, en la Romería, y que se han convertido en una seña de identidad también y un elemento de decoración tanto de casas, plazas, calles. Y por último, como elemento también en el cartel, encontramos un timple, el sonido característico de todos nuestros grupos y parrandas, y un elemento, un instrumento fundamental y que acompaña a todos esos grupos de viernes a domingo. Bueno, desde la Comisión Mixta del Corpus, en su representación, pues bueno, ha sido un trabajo bastante largo en este paso del tiempo. Desde que entramos en pandemia, pues es verdad que los tiempos cambiaron así de sopetón y tuvimos que hacer unas fiestas diferentes. La verdad que la Concejalía de Fiestas y toda la Comisión Mixta, todos los grupos que pertenecemos a ella, pues ha sido muy difícil adaptarnos a ese momento de pandemia y ahora a la normalidad. Es verdad que se ha trabajado bastante, todos los colectivos han trabajado mucho, bastante. También hay que agradecer a los técnicos de fiesta también, porque se han involucrado muchísimo, para que se lleguen estas fiestas de ahora, con un programa que es magnífico, espectacular, la verdad. Es una fiesta que, gracias a la Concejalía de Fiestas y a todos los colectivos que representan la Comisión Mixta, pues se ha trabajado bastante duro para que sean unas fiestas diferentes, bueno, diferentes, es decir, diferentes a la pandemia, es decir, ya unas fiestas normales, donde se pueden disfrutar, donde mi representación como la Asociación de Vecinos, pues también una forma también de a los vecinos y vecinas del municipio, pues pueblos y llamar. Este año con las 22 candidatas que representan la Asociación de Vecinos, una parte también de que los vecinos y vecinas ya se sienten identificados con las fiestas nuevamente y para empezar unas fiestas bonitas, seguras y para disfrutarlas. Yo creo que son unas fiestas en las que participan, como bien han dicho todos, muchos colectivos. La parte religiosa, en una fiesta cuyo nombre es el Corpus Christi y también dedicados a los santos San Isidro, Santa María de la Cabeza, pues pretende ser la parte religiosa también un elemento reconciliador en la sociedad. Este año nos acompaña como obispo que hemos invitado a que predique el triduo y la fiesta del Corpus, don Luis Arguello, que es el portavoz de la conferencia episcopal. También la parte religiosa, todas las misas, pues están con la nota del 400 aniversario de la canonización de San Isidro Labrador, que es la novedad de un santo labrador que es canonizado por su labor y ayuda a todos los demás. Yo creo que la fiesta en la Orotava, desde el punto de vista social y religioso, recoge ese testigo de San Isidro, una fiesta que reconcilia, una fiesta que une. Y la parte espiritual, religiosa de la fiesta no debe ser sino lo mismo, un instrumento, sobre todo en estos momentos en el que las dificultades, las guerras, la violencia, pues están en la sociedad. Que la fiesta sea un momento también de acercamiento a los más necesitados, a todas las personas que se encuentran desplazadas, que se sienten fuera del contexto social. Yo creo que ese momento de alegría, como decía el concejal de fiesta, es un momento también propicio para ello. Bueno, después del impasse del año 2020 y 2021, donde, vamos a ver, una fiesta del municipio que sea, por Zoom no se puede nacer. Y se hace porque cuando no hay otra, pues bueno, no hay otra. Pero es decir que este año volvemos otra vez a lo que una fiesta de cualquier pueblo tiene, que es colorido, calle y participación. Nuestro cálculo es que en las fiestas nuestras pasan por el pueblo 200.000 personas aproximadamente, con un impacto económico no inferior a 5 millones de euros. Digo para que veamos también que la inversión que se hace en una fiesta repercute económicamente de una forma crucial también. Se hacen contratos, se genera empleo y muchas pequeñas pymes, restauración y bares sobre todo, pues es una tabla de impulso importante para mantener luego los gastos que durante un año entero tienen que hacerle frente también. Este año recuperamos todo con normalidad absoluta y todo vuelve al lugar y al sitio donde tradicionalmente se había hecho siempre. No hemos inventado nada nuevo, sino volvemos a las fiestas del año 2012, 13, 14, es más, yo ayer veía y ya en el año 2000, pues las actividades eran hechas así, quiere decir, la gala en la Plaza Franchi, al Faro. La gente puede pensar, bueno, ¿y por qué en un solo escenario todo? Porque estamos en tiempos de austeridad y tenemos que con un escenario hacerlo prácticamente todo, porque cada vez que se hace algún escenario nuevo supone una inversión municipal importante. Y aunque la situación ha mejorado un poco, sigue habiendo gente en ERTE, sigue habiendo gente parada y estamos en las puertas de una guerra que les está afectando a mucha gente. Y entonces, bueno, las fiestas también tenemos que, lógicamente, compaginarlo todo. La alfombra de nuestra plaza es clara, señera y específica durante este año, donde aparte de la zona de la parte eclesiástica, habla de la solidaridad de los que lo están pasando mal, habla de Ucrania, drama terrible, donde se hace especial hincapié, y se habla de La Palma, donde mucha gente sigue estando en una rulot y en un coche y pasando unas necesidades importantes. Y, bueno, pues hemos querido ese símbolo, que más que un símbolo es un gesto. Las cenizas negras de ese volcán estén también en la alfombra nuestra. Las alfombras de las calles vuelven al mismo lugar de siempre, 35 alfombas de flores como siempre. ¡Gracias!